Comunicar esta novedad, si se quiere, de la anticipación de la vacunación antigripal para este año, que todos los años normalmente llega un poquito finalizando marzo, este año por las gestiones realizadas y las proyecciones de la anticipación de la circulación del virus de la gripe, se logró contar con la vacuna antes en nuestro país, ya está disponible en nuestra región sanitaria, ya se comenzó con la distribución, esta semana se va a terminar en todos los hospitales rurales, ya están en los hospitales centrales puesta la vacuna para que, sobre todo el personal de salud, como vos bien decías, comience como primer grupo de vanguardia, como siempre decimos, que está al frente de la atención de las personas con riesgo, que comienza la diseminación del virus por ahí entre las personas del ámbito hospitalario, que sean los primeros, dando el ejemplo también de la prevención de la vacunación antigripal, ya no es, digamos, que hay que olvidarse la vacuna antigripal, como uno piensa decir, bueno, estamos ante una pandemia, tenemos que concentrarnos en COVID, sino pensar en vacunación antigripal y el resto de las vacunas también, ¿no? O sea, ya lo venimos diciendo en reiteradas notas, que lo que nos dejó la pandemia fue un atraso en los esquemas de vacunación de todas las vacunas. La vacuna de la gripe, bueno, se da todos los años, sistemáticamente, independientemente de hayan sido o no vacunados las personas años anteriores, para ciertos grupos, ¿no? Se comienza este año con el personal de salud y luego van a ir llegando las vacunas para el resto de la población, sea grupos de riesgo mayores de 65 años, personal estratégico, niños entre 6 meses y 2 años y embarazadas. Todos esos grupos son los que contemplan para este año la vacuna antigripal, pero como decíamos, se comenzará con el personal de salud y más adelante se irá informando para que el resto de la población se acerque. No en este momento, por eso queremos transmitir esta información clara. Por ahora no se acerque el resto de la población, se irá informando oportunamente. En toda la provincia se estiman 120.000 personas a vacunar. En nuestra región aproximadamente son unas 20 y tantos, 25.000 personas. De nuestra población de referencia, que son 100.000 habitantes, siempre calculamos un cuarto de la población aproximadamente. Ese es nuestro objetivo. Una cosa muy importante que no está contemplado, por ejemplo, es el personal docente. No se incluye para la vacunación antigripal como toda la comunidad educativa, sino aquellos docentes que tengan alguna patología de riesgo. No sé, no se incluye para la ansiedad del blood flow. No. 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 No.